Hoy será la inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, uno de los eventos deportivos más grande de la región. Las autoridades piden a la población acatar las disposiciones que se han tomado para agilizar el tráfico en la área metropolitana de San Salvador. A continuación les mostraremos la fachada del Estadio Mágico González. Aquí podemos ver todo el despliegue que están trasladando en las diferentes partes del Estadio Cuscatlán para salvaguardar y tener mayor seguridad. Chico, no sé si me podrías permitir unos momentos. Comentanos, ¿tú eres el que hizo ese dibujo? Sí, correcto, yo lo hice. Es para honrar al Mágico González. Comentanos, ¿cuánto tiempo te llevó a realizarlo? Cuatro días. ¿Cuatro días? Sí. ¿Y cómo hiciste para tanto? Pues la verdad es que, bueno, en cuanto a un equipo que también pintan súper bien, ya tengo años pintando y pues fue una bendición trabajar en ese proyecto. Ok, ¿el diseño tú lo hiciste? Sí, correcto, yo lo trabajo. Ok, ¿cuál es tu nombre? Rodolfo Díaz. Ok, mucho gusto, adiós. Bueno, ahí veíamos al chico que fue el que diseñó y creó esta maravilla. Como pueden observar, él hizo el dibujo del Mágico González. Bueno, miren, la verdad es que es una logística que hemos tenido con los empresarios del INDES, pues y la comunidad que ha sido preparada, ¿verdad? Nosotros vamos a estar dando apoyo exactamente con cinco ambulancias y exactamente 150 voluntarios de aquí hasta que dure el evento, que es prácticamente el 7 de julio con la clasura, ¿verdad? ¿Tienen conocimiento cómo va a ser la forma de que las personas puedan entrar para que no pueda ocurrir un suceso así como el que ocurrió en el Estadio Cucatlán? Bueno, mire, fíjese que si usted se fija, la organización es distinta, es un evento nacional donde participan prácticamente todas las autoridades de nuestra República, ¿verdad? Entonces, como que también las medidas de seguridad son un poco más estrictas, más restringidas. Esperamos que en el desarrollo de las actividades de cada evento deportivo que se vaya dando, pues la población va a asistir de acuerdo al evento que a ellos les parezca conveniente. ¿Sus expectativas de este evento? Bueno, mire, es un evento grande, ¿verdad? Nos vamos a conocer internacionalmente, somos El Salvador, el país pequeñito de Centroamérica, pero grande de corazón, somos los organizadores y pues prácticamente, como dice en el dicho, hemos traído la casa por la ventana. ¿Su nombre? Douglas Mejía, coordinador del puesto de mando de operaciones. Fue con alegría y admirando porque yo pasé quizás hace unos tres, cuatro días y se veía como que no iban a terminar, papá, hoy que vine, me miré que ya está todo terminado y está nítido y el clima está bien claro, ¿verdad? No hay nubosidad, va a estar bonito. ¿Qué le parece de que los Juegos Centroamericanos se vayan a llevar a cabo en nuestro país? Ah, no, es una gran alegría. O sea, de hecho, yo fui deportista, fui jugador de fútbol y qué más hubiese querido que en esos tiempos hubiera estado uno compitiendo. No, muy alegre y muy contento que se dieron aquí en el país. Ok. También queríamos saber qué espera usted de estos Juegos Centroamericanos en cuanto a nuestros atletas. Pues fíjese de que viendo bien los países que van a competir, está Cuba, está México, hay grandes potencias, está Costa Rica, hay grandes potencias. Pero yo creo que ya que va a ser acá, en nuestro país, creo que vamos a tener buenos resultados, ¿verdad? ¿Nunca se había visto eso en el país? Fíjese de que yo sepa, yo ya tengo 50 años, que yo sepa, ya hace años que se celebraron unos Juegos, ya hace bastante, pero gracias a Dios que hoy los tenemos aquí. Ok, ¿y su nombre? Wilfredo Peñate Figueroa. Somos Mágico TV.